Sobre la una y media del lunes tuvo lugar un grave accidente en el kilómetro 99 de la AP4 que une Sevilla y Cádiz, concretamente a su paso por Puerto Real, cuando un turismo que circulaba a gran velocidad impactó con otro vehículo provocando la pérdida del control del mismo, según el consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz. En el interior del coche impactado se encontraba una mujer con heridas de consideración que fue trasladada al hospital por vía terrestre y por cercanía y prontitud tras valorar el desplazamiento en helicóptero, mientras que otros dos ocupantes del vehículo habían salido con magulladuras por su propio pie. El conductor del vehículo causante del impacto fue detenido por la Guardia Civil en una zona que efectivos del Cuerpo de Bomberos pudieron asegurar y controlar el tráfico hasta la llegada de la Guardia Civil, cortándose en primer término la circulación en ambos sentidos de la AP4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!